Cuando los extranjeros atacaron a los extranjeros. El motín de Chuquisaca, 18 de abril de 1828. Desconfianza, inconformidad y constante revuelta. Ese era el escenario donde se estaba gestando una nación en el siglo de los ideales revolucionarios de libertad, fraternidad e igualdad. Que más allá de pomposos discursos solían desembocar muchas veces en libertinaje, fratricidio y desigualdad. Apenas tres años habían pasado desde la firma del Acta de Independencia de Bolivia y la situación se veía insostenible. Los márgenes del derecho no estaban aún definidos. La nación emergente en una lucha de razas y creencias clamaba por un sentimiento de identidad. Salía a flote el nacionalismo y el empeño de reconocer una bandera como emblema sagrado. En la Bolivia de entonces se mantenía un sentimiento adverso por los extranjeros. Que desde conquistadores, curas o ejércitos auxiliares, entre otros, solo habían causado desasosiego en las tierras de Charcas. Es así que, en Chuquisaca las perversas acciones de algunos políticos aprovecharon del descontento de la tropa colombiana sin pagos y la situación caótica para derramar sangre. El discurso extirpara las huestes colombianas de tierras bolivianas, pero a costa de incursiones peruanas disimuladas. Se busca acabar con la vida de Antonio José de Sucre, que es herido en el brazo derecho y en la cabeza. Luego, se abre una nueva era, la era de la Confederación Perú-Boliviana, con su apogeo y consecuente decadencia. ¿Sabías qué? Si bien el motín tuvo lugar en Chuquisaca, Bolivia, el proyectil que hirió a Sucre fue disparado por un soldado rebelde de la tropa colombiana sublevada. El abogado chuquizaqueño Casimiro Olañeta, fue supuestamente uno de los autores intelectuales. El general peruano Agustín Gamarra junto al presidente del Perú José de la Mar, tenían fuertes intereses expansionistas, para ello utilizaron todos los medios posibles. José Miguel Lanza, uno de los héroes de la independencia boliviana, que siempre mantuvo una férrea posición contra los realistas, muere en las jornadas conflictivas del 28. La ciencia forense pudo reconocer los restos mortales de Sucre, gracias a las heridas que había recibido durante el motín de 1828. Encuentra esta información, y mucho más, en la revista. Ahora, historias y leyendas de Bolivia. Rumbo, a los 200 años de la independencia nacional.